Oye, vamos a conversar de un tema demasiado interesante que está dando vuelta hace rato en el mundo, pero que ahora se ha vigorizado por todos los cambios disruptivos que ha habido en todo, en la tecnología, en la ciencia, en el arte, etcétera, etcétera. Estamos acá con Alfonso Cruz. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Quique. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias. Les presento a Alfonso. Alfonso es Ph.D. en Science and Technology de la Universidad de Sussex. En Inglaterra. En Inglaterra. Es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y Sistema de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. Tiene una gran, gran experiencia en temas de innovación a través de la Universidad Católica. Estuvo, fue evaluador, experto en uno de los grandes premios que hay de innovación a Boni, que es muy interesante. También director ejecutivo de una fundación que es una relación entre la universidad y la empresa, que es COPEC-UC, que también es muy virtuosa y está muy ad hoc a estos tiempos. Me impresiona también COPEC cómo está innovando. Increíble cómo están cambiando su giro. Bueno, todas las compañías, es muy importante que vayan desarrollando proyectos de innovación para prepararse para los desafíos futuros. Claro. Oiga, Alfonso, a ver, nosotros vamos a bajar innovación y evolución de proyectos. Primero, ¿quién va para delimitar antes qué hoy por hoy se considera innovación? Bueno, la innovación son soluciones originales, es decir, son ideas que se transforman en soluciones que tienen una componente de originalidad, o sea, que no son copia de algo que existe, sino que son nuevas propuestas de valor y que tienen la gracia de resolver un problema relevante a la sociedad. Entonces, captan demanda porque son soluciones mejores que las actuales. Y ese es el desafío de las compañías, dado que hay un entorno tan cambiante, de anticiparse a los hechos y tratar de llegar con soluciones que puedan ser efectivas para su giro, para su futuro. ¿Cómo se pueden comprometer realmente las empresas con la innovación, a su juicio? Bueno, Iseto, esta es una disciplina bastante nueva, pero ya se ha ido sistematizando el conocimiento y hay algunas variables que son claves. Por ejemplo, la innovación tiene componentes de riesgo más alto que una operación normal. Entonces, el liderazgo y la participación de la máxima autoridad a la organización es fundamental. O sea, sin ese liderazgo de la alta gerencia no va a ocurrir, porque son proyectos, como te decía, que tienen una componente de incertidumbre, más alto que un proyecto tradicional. Luego, hay que vincular estos proyectos de innovación con la estrategia de desarrollo de la compañía. Una compañía no puede estar innovando porque está de moda, porque va a tener que invertir recursos. Entonces, tiene que estar vinculada al desarrollo futuro de la organización. Y eso tiene que ser bastante explícito. Y la innovación, finalmente, se gestiona proyecto a proyecto con un entorno apropiado. Y esos proyectos son los que tienen que estar evaluándose, porque tú tienes que asignar recursos y estar haciéndole un seguimiento para que realmente ese proyecto vaya bajando su incertidumbre y se vaya acercando a una innovación o a una solución real. O sea, que puede ser adoptada. Y la temporalidad de estos proyectos varía según la complejidad, ¿no? Bueno, tienes proyectos, por ejemplo, que pueden durar años, como el desarrollo de una vacuna. Un proyecto de innovación global muy importante fue el desarrollo de la vacuna COVID. Claro. Es un proyecto de innovación. O sea, a partir de un conocimiento científico-tecnológico, tú eres capaz de resolver un problema que tenía el mundo entero. Fue bien virtuoso si los tiempos eran. Bueno, había un desarrollo anterior científico. Científico, había una base de conocimiento científica que ayudó a que se acelerara ese proceso, pero igual toma años. Hay otros proyectos de innovación, típicamente, por ejemplo, de software, que son procesos más cortos. Así que, efectivamente, dependiendo de la envergadura del problema y de la disciplina que está detrás, puede tardar meses o años. Oiga, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la innovación en el ámbito de la ingeniería hoy por hoy? Bueno, la ingeniería es una disciplina que está entre el conocimiento científico y la industria. Entonces, yo diría que, en mi opinión, es muy importante que los proyectos de innovación que se basen en un conocimiento tecnológico se enfoquen en resolver un problema. O sea, desde tempranamente, las personas que están a cargo de un proyecto de innovación de base tecnológica, típicamente de ingeniería, tengan mucha claridad y mucha información de cuál es el problema que están resolviendo. O sea, que no es una investigación para crear conocimientos, sino que es una investigación para resolver el problema. Entonces, acercarse al problema, traer información desde la industria, desde donde ocurre el problema e incorporarlo al proyecto. Yo diría que eso es un desafío permanente. Y por eso es que la vinculación universidad-empresa es tan relevante. Porque los problemas ocurren, no en el laboratorio del investigador, sino que están ocurriendo en la calle. Entonces, ¿cómo yo traigo ese problema al laboratorio? Oiga, y con todo el auge de la data, me imagino que esa metodología se ha ido vigorizando en términos de que los inputs ahora para cometer proyectos son mucho mayores, me imagino, que los que existían hace 20 años atrás. Claro. Entonces, como tenemos proyectos que tienen riesgo, entonces hay una metodología para evaluar los proyectos permanentemente. Y es el curso, nosotros dictamos un curso para último año de la carrera de ingeniería industrial, donde los alumnos reciben los conocimientos de esta metodología, que es una simulación, donde tú proyectas las inversiones requeridas, tú proyectas en el tiempo los costos, costos fijos, costos variados, y proyectas los ingresos potenciales. Entonces, tienes que estimar la demanda, asignar los precios, y tú eres capaz de hacer flujos de inversiones, de costos, de ingresos. Entonces, tú traes al valor presente neto si el proyecto en realidad es rentable o no. ¿Es un proyecto simulado o son casos concretos? Es simulado, pero con información lo más. Es una simulación del flujo. Ya. Pero el problema está ahí, la necesidad está, y tú lo que haces entonces es proyectar estos flujos de inversiones, de costos e ingresos, y tú sabes, antes, antes de la inversión, tú sabes si el proyecto es rentable o no. Obviamente que hay supuestos detrás. Por ejemplo, si yo estoy ampliando una capacidad productiva en una empresa de cobre, por ejemplo, voy a tener que hacer una estimación del precio futuro del cobre. Claro. Obviamente que hay un supuesto. Una vara lazarosa ahí. Pero hacer esta simulación es una información muy relevante porque te permite tomar una decisión más informada, entendiendo de que tú no controlas todo lo que va a pasar al futuro. Y que puede haber distintos escenarios, me imagino. Exactamente. Entonces, tú puedes simular diferentes escenarios. Por ejemplo, con un precio del cobre optimista, pesimista. Entonces, tú, antes, eres capaz de entender cómo va a ser esa inversión. Y nosotros lo que hacemos en este curso, un curso que dicta el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, es llamar a organizaciones a postular proyectos reales. Ah, mire qué interesante. De modo que los alumnos, en grupos de cinco personas, seis alumnos de último año de la carrera de Ingeniería Industrial, entonces, evalúan ese proyecto real. Entonces, fíjate que los alumnos se enfrentan a una problemática real. Esto significa, por ejemplo, que la información es incompleta. Significa que yo voy a tener que entender bien un problema, el problema que tiene la persona que lo está postulando, y lo tengo que modelar, tengo que hacer las simulaciones y dar una recomendación al mandante, al que está postulando, si le conviene o no hacer el proyecto. Entonces, los proyectos de innovación que tienen antes, es incertidumbre. Yo con esto estoy bajando la incertidumbre y soy capaz de tomar una mejor decisión. Y para la empresa, un valor, porque tienen puras neuronas ahí trabajando, pensando. Exactamente. Y es bueno también, usted cree que es bueno, y yo lo he conversado con empresarios, esto con Ejecutivo, que de pronto que haya una vuelta de tuerca de los negocios fuera de la misma empresa, del ecosistema, porque la empresa está preocupada de los márgenes, de la operación diaria. En cambio, que haya una poquito de distancia o harta distancia respecto de enfrentar nuevos desafíos. Bueno, hay todo un área dentro de la innovación que se llama innovación abierta, en inglés Open Innovation, porque no todas las capacidades y los conocimientos están dentro de la compañía, de la empresa. Entonces, la organización lo que hace es abrirse para adquirir conocimiento y capacidades que están fuera de la empresa. Por ejemplo, en los proveedores o en los mismos clientes, a veces incluso en los competidores, en las universidades. Entonces, cuando yo no tengo todas las capacidades, las competencias en mi organización, y es lento adquirirlas, porque es todo un proceso de aprendizaje, entonces yo puedo tomar una decisión de colaborar con actores que están en mi entorno, en mi ecosistema. Y con esto, entonces, tú aceleras el proceso de generar proyectos innovadores. Y además le crea valor a la empresa que está ayudando. Y tú puedes ahí generar, claro, lo que se llama un win-win. O sea, los dos ganan. Claro. Exactamente. Oiga, retrocediendo un poco, a raíz de lo que me explica usted, muy interesante esto. Claro, la innovación es encontrar soluciones a un problema, pero el problema no siempre se define bien. ¿Hay que darle una vuelta de tuerca al problema? Bueno, muchas veces se define en forma, y esto es uno de los requisitos para nuestro curso de evaluación de proyectos, que se defina en forma lo más acotada posible. El problema. El problema. Es preferible partir acotado y quizás un poco más modesto. Es una enseñanza de vida para cualquier emprendedor. Tener la experiencia de desarrollar una solución original a ese problema acotado, y después, una vez que tú ya vas aprendiendo, vas entendiendo mejor el problema, vas escalando. Mira, hoy día una de las compañías más grandes del mundo es Amazon.com, que cumplió 30 años. ¿Cómo partió Amazon.com? Era una biblioteca virtual de libros. Solamente con libros. Claro. Solamente con libros. Y aprendió... En 98, más o menos en 97. Se cumplió 30 años ahora. Claro. Aprendió cómo comercializar libros a través de la web online. Y fue desarrollando esas capacidades que después fue extrapolando hacia otro tipo de productos y servicios. Y hoy día, tú ves que Amazon.com está en casi todo el mundo y con muchísimos productos. Claro. Pero partió exclusivamente con la venta de libros. Entonces, eso es una recomendación que se le hace a los innovadores que partan entendiendo en profundidad el problema lo más acotada posible. Y una vez que tú entiendes bien y aprendes, te vas expandiendo hacia otras oportunidades. Y otro consejo que he escuchado es que hay que enamorarse del problema, pero no de las soluciones. Exactamente. Bueno, sabes mucho, Kike. Bueno, exactamente. Porque una solución a un problema es un caso particular. Un problema puede tener muchas soluciones. Por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia. Bueno, una solución fue no salir de las casas. Claro. Esa fue una solución para que no se expandiera el problema. Pero obviamente que no hay una solución tan buena porque nos restringe las libertades. Y después llegó otra solución. La otra solución fue la vacuna. Claro. ¿Cuál de las dos soluciones es mejor? Entonces tú puedes tener muchas soluciones. Y si yo tomo, antes de analizar todas las alternativas, una solución, puede que esa solución no sea la mejor. Claro. Y ahí uno empieza a ajustarla más por voluntarismo que por realidad. Bueno, después es que si tú no tienes... Y por eso es que es fundamental hacer buenas evaluaciones de los proyectos. Para entender, en los proyectos tú puedes evaluar diferentes soluciones. Y tú puedes comprender cuál es la mejor solución. En el caso de la vacuna COVID es obvia. Pero en otros problemas no es tan obvio. Y por eso es que esta metodología de evaluación de proyectos es tan importante especialmente cuando estamos analizando proyectos de innovación. ¿Cómo se adecua esta evaluación de proyectos al mundo cambiante ahora? Al ritmo vertiginoso de los cambios. Porque antes era un mundo más predecible, por decirlo de alguna manera. Ahora, bueno, no sabemos en cinco años más qué va a pasar con la inteligencia artificial, por ejemplo. Claro, lo que se hace, estos son modelos donde tú, como son simulaciones, tú eres capaz de, entonces, hacer escenarios. Escenarios de precios. Y agregándole inputs. Exactamente. Entonces tú tienes un modelo con diferentes variables y esas variables las puedes ir moviendo. Ya, perillando. Perillando. Porque vas incorporando más información. Claro. Entonces yo, me pueden estar cambiando los precios o las inversiones son más altas que las, o por ejemplo, el riesgo en realidad es mayor, el riesgo tecnológico es mayor. Entonces yo. Claro, o irrupción de nuevos actores. O sale algo que no sabía. Claro. O sea, el retail, cómo cambió con la venta del e-commerce de Amazon, precisamente. Exactamente. Entonces yo tengo un modelo de evaluación donde soy capaz de cambiar las variables y moviendo. Y con eso, entonces lo voy adaptando a los nuevos escenarios. Profesor Cruz, ¿cómo se puede postular un proyecto real a un curso de evaluación de proyectos de la Escuela de Ingeniería de la Católica? Bueno, ahora tenemos abiertas las postulaciones, las organizaciones. Estamos hablando de empresas, emprendedores, innovadores, universidades con sus proyectos. De distinto tamaño, ¿no es cierto? Distinto tamaño. Esto es un curso que venimos dictando hace más de 20 años. Hay mucha experiencia y cada año evaluamos alrededor de, en los dos semestres, 80, 90 proyectos. Ah, tanto. Claro, porque es un curso que se dicta último año todos los alumnos de Ingeniería Industrial tienen que tomarlo. Ya, ¿y si podría llegar a la conclusión que el proyecto no es buena idea? Por supuesto. Ya, porque eso también es una gran bondad del sistema, por no solamente aceptarlo, sino que decirte, vas a perder plata acá, es mala idea. Bueno, eso es algo que ponemos mucho énfasis. De repente los alumnos, cuando un proyecto sale con una rentabilidad negativa, como dicen, oye, no me resultó el proyecto. Y al revés. Al revés. Cuando tú le recomiendas a una persona que iba a iniciar oye, puede ser un proyecto tan simple como instalar una cafetería. Claro. No te conviene instalarla o no te conviene en ese lugar porque la rentabilidad de tu inversión va a ser negativa. Claro. Esa recomendación es muy importante. Se nos maravillan. Porque estamos evitando tomar una mala decisión. Bueno, ¿y dónde se puede postular? En nuestro sitio web, evaluaciondeproyectos.cl. Ahí pueden encontrar toda la información. Se postula. Ya. Y usted elige los proyectos. Nosotros elegimos porque hay proyectos que no son evaluables. Son todavía ideas muy generales. Claro. Entonces necesitamos que el proyecto tenga un cierto nivel de foco y se pueda levantar información. Entonces, esos son los proyectos que finalmente son evaluados. Y les vamos a pedir a los mandantes, a las personas que están interesadas, por ejemplo, en postular un proyecto que ellos también participen. Porque ellos son los que tienen que estar interactuando con los alumnos. Claro. Y obviamente el profesor. Los inputs. Porque ellos son los que saben del proyecto. Ya. Y los alumnos son los que saben de la metodología. Oye, ¿hasta cuándo el plazo? Hasta fin de mes. Ya. Así que hasta fines de julio, el curso parte a principios de agosto. Así que hacemos una invitación especial a todas las personas que nos están escuchando si tienen algún proyecto que quisieran evaluar. una evaluación en términos financieros y económicos para decidir con mucha información y con una metodología muy robusta si conviene o no conviene hacer ese proyecto. Entonces que lo postulen. Entonces que es consultoría. Es una consultoría, pero fíjate que esta consultoría permite a los alumnos tener un aprendizaje muy importante justo antes de salir ya a ejercer su profesión. Cuatro genial la relación entre la universidad y la empresa entre empresas emergentes no solamente empresas grandes. Así que, profesor, le agradezco mucho estar acá. Estuvimos con Alfonso Cruz, PhD en Science and Technology de la Universidad de Sussex de Reino Unido, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y del Sistema de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Muchas gracias, Kiki, por la invitación. Muchas gracias a usted. Gracias a usted.